Otra vez Vestida de hojas secas Haces bien Las cuentas del revés, cuentas cien Las veces que ha salido bien Y no has contado mis penas Hoy también Son espejos todo lo que ves En tu reflejo buscas lo que yo no sé Tú mismo en tu planeta No sé quién lo dijo antes o lo hizo después Matices tontos, ¿qué es lo que quieres saber? No tengo tu respuesta No merece la pena A veces te dejas ver Rompiendo mis esquemas No me ves Aunque tenga en la cabeza una sartén Ciego de ego Luego no me puedes ver Haciendo la maleta No merece la pena No me busques más 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 No me busques más No me busques, no me busques más 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 No me busques más